Hace unas semanas, un escritor y periodista científico denunció a la NASA porque creía que la agencia espacial estaba evitando confirmar la existencia de vida en Marte. La denuncia de Raúl Joseph se centraba en una misteriosa roca hallada por el robot de exploración marciana Opportunity de la NASA. Según las primeras observaciones, aquella piedra había aparecido de repente en un lugar que ya había sido fotografiado y donde no había ni rastro de una piedra así. El hecho de que los medios bautizaran la piedra, de color blanco con el centro rojo, como donut de mermelada, contribuyó a alimentar un nuevo mito sobre la posible existencia de marcianos lanzadores de rocas o seres que se reproducen por esporas en el planeta rojo. Poco tiempo después la NASA explicó el supuesto misterio. Aquella roca no era más que un trozo de una piedra más grande. El robot pasó por encima, la roca se partió y el donut de mermelada, o Pinacle Island como lo llama la NASA, apareció en la foto de Opportunity. Este tipo de polémicas no es nuevo y de hecho recuerda mucho a otros misterios alimentados más por las creencias que por las pruebas. Entre ellos están la supuesta existencia de una civilización en Marte que construía grandes canales, bacterias fosilizadas en rocas o incluso caras de horror que se formaban en el gélido terreno de este planeta. En algunos casos se trata de ocurrencias que apenas se sostienen tras un mínimo análisis racional. En otras se trata de atentadores indicios propuestos por científicos que, a pesar de ello, no han conseguido ser confirmados aún. Estos son seis misterios de Marte que no eran para tanto. Estos son seis misterios de Marte que no eran para tanto.